Nos encontramos a bordo del buque de Aquiles, específicamente en la popa de este buque, donde se congregaron diferentes autoridades para dar inicio al comienzo de las celebraciones del Bicentenario de la Armada de Chile. Liberada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto al Comandante en Jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, y el Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, esta ceremonia desarrollada en Valparaíso recuerda la primera acción naval de la Armada de Chile y que corresponde a un episodio de la historia conocido como La Liberación de los Patriotas de Juan Fernández. La verdad es que para mí es un gran orgullo como Presidenta de la República, como Ex-Ministra de la Defensa Nacional, pero también como mujer y como chilena, poder participar en una ceremonia que da inicio a la conmemoración de los 200 años de la Armada de Chile. Estar hoy a bordo del Aquiles, en el día en que se cumplen exactamente 200 años del zarpe del Bergantín Águila, como nos recordará el almirante Larrañaga, tiene un hondo significado. Porque estamos siendo testigos de un aniversario que nos habla de la importancia que la Armada ha tenido en la historia de Chile. Con el izamiento de la flamante bandera conmemorativa de los 200 años de la Armada de Chile, esta celebración dio por inicio a 24 meses de actividades, que finalizarán en octubre del 2018 con la revista Naval. Para mí, como comandante en jefe, tener la oportunidad de poner en relieve una tarea, una labor trascendente que ha hecho la Marina durante 200 años al servicio del país. Tal cual fue reseñado, hay una serie de actividades. La Armada no tiene una fecha fundacional específica, sino que se fue creando en la medida de las necesidades. Y por esa razón, entonces, hay hechos que se produjeron en los años 17 y 18, que es lo que nosotros vamos a replicar y conmemorar en este año y medio de actividades para honrar a la Marina. Esta institución ha servido al país en estos 200 años, ha evolucionado en sus labores, las que incluyen velar por la seguridad de todos los chilenos. En esta tarea, la cercanía de la ayuda ha sido indispensable en momentos de crisis, especialmente las emergencias a las que se ha visto expuesto nuestro país, como terremotos, aluviones, incendios y maremotos, donde el socorro de los funcionarios de la Armada ha sido fundamental. Nosotros hemos querido siempre relevar, y lo hemos dicho con toda fuerza, es la presencia que tienen la Fuerza Armada y la Armada en particular en cada una de nuestras desgracias que hemos vivido en estos tiempos. Tuvimos incendios, hemos tenido terremotos, maremotos, una serie de tragedias en que la Fuerza Armada, particularmente esta institución, está presente en cada una de ellas. Y así se reconoce el valor que tiene cada uno de los funcionarios de esta institución para proteger, acompañar a todas las chilenas y chilenos en circunstancias de desastre, como lo hemos vivido desgraciadamente en este tiempo. Luego de la ceremonia, el buque Aquiles, junto a su dotación, zarpará rumbo a la isla Juan Fernández, donde se efectuará una ceremonia e instalación de un monolito en homenaje al episodio que dio inicio a esta institución. ¡Gracias!